... Siguiendo nuestro camino por el cauce, poco a poco vamos encontrando agua... ...y sorprendemos a una culebra viperina. Esta culebra es la que más se asemeja a la temida víbora hocicuda... ...tanto por las manchas en zigzag de su lomo... ...como por su cabeza, que logra aplastar sobre el terreno... ...para que adopte la forma triangular imitando la cabeza de su pariente venenosa. Pero sepamos que esta serpiente es totalmente inofensiva. Su vida está íntimamente ligada al agua... ...donde se alimenta principalmente de invertebrados acuáticos... ...renacuajos y anfibios. Es capaz de permanecer hasta 15 minutos debajo del agua sin respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.